Pues ahí está, buenas tardes. Sí, señor. Este nuevo programa de venta de abonos para el 2018-1 ha sido un éxito. Estamos ahora en la segunda etapa de venta, que cuenta con un descuento del 40% para las recargas y para los nuevos, y se vendió ya el 100% de lo que había habilitado para esta segunda etapa en las recargas, y tenemos algunas pocas disponibilidades en los precios para los nuevos. Entonces, nada, ha sido un éxito total este nuevo, una venta de abonos, demostrando una vez más que el hinchas de México siempre quiere acompañar al equipo. Y en cuanto a la logística, ¿de pronto ha habido algunos inconvenientes con algunos hinchas? A ver, pues ahí está. Es normal que en este tipo de programas se generen ciertas incomodidades con las personas que no alcanzan a adquirir su abono. Hay que contarle a la gente que los abonados nunca van a perder su puesto, nunca van a perder el derecho que tienen a comprar su abono. Lo único que es que los cupos con descuento son limitados, y bueno, pues es normal que cuando no podemos acceder a ese descuento, pues se genere alguna incomodidad, pero el 22 saldremos con el 30% de descuento, y bueno, no, otra vez los abonados tendrán la oportunidad de adquirirlo. O sea, Alejandro, estamos hablando del próximo viernes, ¿Dónde sale la tercera promoción ya con un 30%? Sí, así es, pues ahorita, el próximo 22 de diciembre se habilita la tercera etapa de venta, donde ofreceremos un descuento del 30% sobre el valor total del abono, y estará disponible para recargas y para los abonados nuevos que quieran adquirirlo. ¿Nos puede recordar dónde podrán estos hinchas a partir del viernes conseguir el todos en uno con el 30%? Pues ahorita, mire, nosotros tenemos habilitados todos los puntos de venta de tu boleta. Tenemos puntos de venta en los almacenes Éxito, El Poblado, San Antonio, Envigado, Laureles, Itagüí, Bello, Puerta del Norte, tenemos los Codenarte del Tesoro, Los Molinos y Santa Fe, tenemos puntos de venta en unicentro, tenemos habilitada la taquilla número 2 del estadio, tenemos un punto de venta en el primer piso del Hotel Dan Carton, y tenemos dos puntos de venta que son nuevos en esta etapa, en este periodo, y son la taquilla del Teatro Pablo Tobón Uribe, y la taquilla de Plaza Mayor, que son dos puntos nuevos que estamos ofreciendo a los hinchas para darle más facilidad de acceder al jabón. Además, aprovechar el próximo viernes, que compren el todos en uno como traído de Niño Dios. Sí, señor, esa es la idea, la idea es que el abono se pueda volver parte de las ciertas navideñas y se convierta pues como en el regalo de Navidad para las familias. Alejo, que tenga unas bonitas vacaciones y pronto regreso a la ciudad. Gracias, posadita, un abrazo para todos ustedes, estamos en contacto para lo que necesiten siempre.